Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Suiza Dream Team, soy Paul75 un poquito más tarde de lo habitual hoy, pero bueno, más vale tarde que nunca. Vamos a hacer un pequeño recopilación o resumen de todo lo que han comentado en el Discord y un poco también de mi vídeo de ayer. A veces, no sé si es que la gente no presta atención a los vídeos o yo quizás que no me explico demasiado bien, cosa que no creo. Estabais diciendo, pero a qué hora van a poner esto, ya dije que va a ser el día 15, viernes, pues cuando se hacen los reseteos. Siempre, no sé, aquí en España suele ser a las 9, pero eso se puede retrasar y más teniendo en cuenta es una autorización grande, es la 6.1. Luego también decíais, solo mencionas un jugador, como uno que me dice, solo pones, no, no, perdona, estoy mencionando los 11 jugadores del equipo. Y yo sí que dije que tendrían suplentes, porque claro, vi 69% de TS en la del equipo de Azules, la de Snyder. Pero claro, teniendo en cuenta ahora lo que vais a ver de la noticia del Discord, claro, si a Doran le van a dar un reward y a espadas también, pues ellos tendrán seguramente las TS de 23. Y uno que me decía, pero ese equipo no se va a poder editar, Dios mío, te van a dar un equipo que no vas a poder mover, que siempre vas a tener igual. Gente, usar a veces un poco la cabeza y ser un poco más consecuentes. ¿Cómo te van a dar un equipo con jugadores que no vas a poder usar, no vas a poder editar? Pues claro que vas a poder editar y mover, obviamente, como si quieres luego quitar a esos jugadores o resetear el deck. El equipo te lo van a dar con los jugadores ya en la carpeta de jugadores, ¿no? Por así decirlo. En la parte de los jugadores. Y la formación la vas a tener para usarla cuando quieras, ¿vale? Yo pensaba que iban a dar más jugadores suplentes, pero no. Es lo único que erré yo en mi vídeo, pero todo lo demás estaba claro. Todas las demás preguntas que hagáis, veros el vídeo y creo que quieran resueltas. Entonces, con el de hoy ya, pues muchísimo mejor. Entramos dentro de la notificación. Creo que con eso queda claro, ¿no? El viernes, ¿vale? El viernes, actualización, actualización. Bien. Y, como si que yo dije ayer, vamos a darlo a todos los jugadores. No solo a los nuevos. A todos, ¿vale? Bien. Esto, pues nada, lo que están comentando, pues lo del vídeo de ayer. O sea que no tiene, no tiene mucho más. Próximamente, otra vez colaboración con el Barça. Como se nota que el Barça está económicamente mal. Pero mal. Porque, claro, que él ha firmado un acuerdo con ellos. Del tema de derechos de imagen y demás. Por el tema de la equipación oficial. Y, bueno, pues nos van a traer otro banner con nuevos jugadores. En este caso va a ser grandíos. Van a venir grandíos. Van a venir Payol. Va a venir Luikal. Y va a venir Ovidus. Osteotomos. Luego os diré que tiene cada uno. ¿Vale? Aquí tenemos al grandíos. ¿Veis? Luikal. Payol. Está por aquí. Este Subasa que vuelve de nuevo. El Red Shark que vuelve de nuevo. Almieja. Y este Overus. ¿Vale? Aunque está aquí. Pues también va a estar supuestamente. Según han dicho en el Discord. Se va a venir un evento de medallas. ¿Vale? Para conseguir un regate de Subasa. Una intercepción de Tiger Brand. Billetes de Pozo del Sueño o SSR. ¿Vale? Balones y demás. También pues. Una vez limitado al día. Gana partidos y consigue favoritos de recompensa. Que son. Billetes de Pozo del Sueño. Balones negros. ¿Vale? Y un Login Bonus. En el que conseguimos 30 bolas del sueño. Y pues baloncitos para los nuevos jugadores. ¿Vale? Y también pues vemos que nos van a dar un Tamotsu. ¿Vale? Bueno. Imagino que. Las misiones serán. A lo mejor. 10 o 20 Dream Balls. Y Tamotsu. Así que. Muy bien. Muy bien. Por parte de KeyLab. Ahora haremos un análisis desde. Bueno. Diremos que es lo que traen. Los jugadores. Según nos comentaron en el Discord. Y. En relación. A lo del regalo de bonus de principiantes. 11 jugadores. Y una formación ex de regalo. Entonces. ¿Cómo te van a dar. Estos jugadores. Y ser un equipo. Que no vas a poder editar. Si no puedes editar el equipo. Y son 11 jugadores. No puedes jugar. Porque necesitas tener los suplentes. Entendéis. ¿No? Lo digo por algunos comentarios. Que no. Es que no vas a poder editar. Entonces. Que no te regalen nada. Si no vas a poder editarlos. Desde el 15. ¿Vale? O sea. Que. Ya haremos un vídeo. Analizando a los jugadores. De cada equipo. ¿Vale? Para. Más o menos. Que. Sepáis. Por qué jugador ir. O bueno. Por qué equipo ir. Y demás. Aunque luego. También depende mucho. De lo que tengáis. Si sois nuevos en el juego. Pues. Lo que más os guste. Un Super Dreamfest. Es bueno. Levin. Es un Dreamfest. Es bueno. Y luego. En función de las formaciones. Depende como os guste jugar. Hubo alguien que me dijo. Es que no has mencionado a los jugadores. Y si. Mencioné a los jugadores. Dije a los jugadores que tenía cada equipo. Y demás. Otra cosa. Es que esa persona. Sea más nueva en el juego. Y no sepa. Quien es tan rojo. Por ejemplo. Pero bueno. Ya haré un análisis. En condiciones. El viernes. De cada deck. Porque. Como va a haber reward. Para algunos jugadores. Y. Tenemos aquí. Nada. Este es el. El. El error este. Que había. De lo de. Vale. Cerramos. Y ahora. Vamos. Al Discord oficial. Y hoy os voy a leer. Todo lo que han puesto. ¿De acuerdo? Vale. En el Discord oficial. Del cual vais a tener un pantallazo. Ya. Vale. Bueno. Pues dicen. De lo de. Que el. El tema este del equipo. Y tal. Que nos van a arreglar. Va a ser para todos los jugadores. Y vamos a. Realmente. Lo interesante. Dice. Que la. Campaña. De colaboración. Con el Elfa Barcelona. Comienza. El 15 de abril. Que. Le gustaría. Dar una breve descripción. De los jugadores. Que van a aparecer. En. En esta ocasión. Yo sé que Gandios. El. Universal. El sentido universal. Del fútbol. ¿No? Gandios. Viene con una nueva intercepción. No sabemos. El momentum. Dice. Que va a tener. Un refuerzo. De técnicas especiales. Y. En menos consumo. De estamina. Y. Ehm. Por el tema. De que. Ehm. No. Tiene mucha estamina. Y como. Tiene el menos consumo de estamina. No. Pues va a rendir. Tanto en ataque. Como en defensa. También trae. Lo que es. Enulación de bloqueo de técnica. Y. Bloqueo de técnica. Las dos cosas. Vale. Te va a quitar una técnica. Y va a tener escudo. Para que no te quiten técnica. Dándole la ventaja. En los duelos. Y auto intercepción. Bueno. Parecido al azul. No. El azul que lo quitaba técnica. Y tenía creo que auto intercepción. También. Así que. Lo cual le permite tener. Lo cual le permite. Interceptar. Pases. Bueno. Con auto intercepción. Pues lógico. Luical. Catalonia charging striker. No. Sería como. El. Delantero. Pues que no se luego. Las traducciones que hacen realmente. Pero bueno. Dice que Luical. Viene con un nuevo. Remate. Bajo. Que. Siempre. Ha sido. Muy bueno. Con ese tipo de remates. Con remates. Pero. Con esta nueva habilidad. Esta nueva técnica. Significa que el puede. Eh. Anotar. Con tiros bajos. Con su. Ataque inspirado. Menor consumo de estamina. Y. Eh. Anulación de bloqueo de técnica. He can sustain full body distance. Vale. Que puede. Eh. Digamos. Aguantar. Más tiempo. Con ese ataque inspirado. El full body distance. Creo que era ataque inspirado. Durante. Más tiempo. Eh. And fire off air and shots. Without having to worry about. The opening blocking. Is especial silky. Se. Viene a referirse que. Con el tema de. Menos consumo de estamina. Eh. Su ataque inspirado. A brillar más. Y como tienes lo de. Anulación de bloqueo de técnica. Pues no tienes que preocuparte mucho. Vale. Por el tema de los. Oponentes. Que. Quieran bloquear de técnica. Porque el tiene. Anulación de bloqueo de técnica. Dice que también. Tiene lo de. Full power. Gauge up. Eh. Creo que esto es. Eh. Sube mayor de full extremo. Vale. Eh. Cuando metes un gol. No sabemos cuanto va a subir. Pero bueno. Va a subir algo. Dando más opciones de. Play the match. Pues eh. El partido. Con tu ventaja. Payol. Va a ser. El otro jugador. Como hemos visto. En el. En el. Panteazo. Dice. Sería como. El. El. Muro joven. Sería así. El muro joven. Que ataque. Attack blocking. Es como. El bloque. El que bloquea. El ataque. Payol. Viene con un nuevo. Bloqueo especial. Con su. Archi enemigo. De remates. Y. Archi enemigo. De delanteros. Dice. Que. Es. Mucho más. Que. Mucho más. Vale. Más. Es que no sé. Como. Como os podría decir. Que es como. Ah. Me salen las palabras. Entiendo lo que es. El. El inglés. Pero. Sería. Como. Más. Vamos. Que contra delanteros. Eh. Va a brillar mucho. Contra remates. Fuertes. Vale. Porque. Con el tema. De tener. Archi enemigo. Remates. De suelo. Shot killer. Yo creo que será. Eh. Remates de suelo. Pero lo mejor es de todos. Vale. Como gentil. Gentil verde. Y aparte de tener. Archi enemigo de delanteros. Pues se va a meter un boost grande. Si luego. El. El bloqueo que tiene. Pues tiene un buen momentum. Pues le va a dar igual. El que le remate. No. Dice que. Es particularmente. Efectivo. En equipos. Con. Muchos jugadores. De cataluña. Vale. Porque posee. Una skill. Que incrementa. Los jugadores de cataluña. Bueno. Pues. Seguramente. Da jugadores de cataluña. A más 2 por ciento. O algo así. Y luego tenemos. Overus. El touchline. Speed star. Dice que. Will be added 47. And is recommended. If you are the new valley. Dice que. Overus. Será añadido. Para este evento. Y está recomendado. Si eres nuevo. En el juego. O vuelves. Después de un tiempo. Viene con. El enlace. Jugadores de cataluña. Vale. El cual. Hace que sus estadísticas. Se incrementen. Cuantos más jugadores. De cataluña. Estén. En tu equipo. Dice que también. He is also. Que es. También es bueno. En tema de regates. Y. Shooting positions. Vale. Como es. Overus. Smca. Si mal no recuerdo. O doble posición. Como tiene. Extensión de regate. Pues va a ser. Mucho más fácil. De que llegue al área. Y pueda rematar. Y también va a tener. Lo de match up. Win bonus. Es decir. Cuando ganas. Un duelo. Se bostea. No sé si. Que overus. Nos lo van a dar. En el login bonus. A lo mejor. Serán jugadores de Kufre. No lo sé. No lo sé. Pero si que los otros. Tres. Tenemos la versión. En ruleta. Vendrán. Los tres. Seguro. Y luego. La versión de pago. También junto con el. Rechard. Y el. Almieja. Y el. Subasa. Que lo sepáis. Vale. Y por último. Por último. Dice que finalmente. Cuando anunciamos. El 30 de marzo. Cuatro jugadores más. Serán añadidos. Lo que es. El aumento. De estadísticas. Un boost. En abril. Los cuatro jugadores. Listados. Son. Los siguientes. Gerd Kaiser. Vale. El Dream Collection. Que está. En el equipo. Que nos regalan. En el azul. O sea. Que posiblemente. Este. Al ser Dream Collection. Podría meterle TS. Pero no sé. Creo que la TS de azul. Se la van a dar. Al espadas. Que está ahí. Al Toran. Marcos Almieja. Vale. El Almieja antiguo. Del Barça. Vale. Y luego tendríamos. Como veis en pantalla. Al Toran. Este azulito. Y al Ricardo espadas. Del tercer aniversario. Ahora entiendo. Si a estos dos. Le meten la TS de 23%. Que en ese deck. Todos sean de 69%. Pero los otros dos deck. No eran de 69%. Porque había jugadores. Que no. Vale. Creo que con esto. No hay nada más. No hay ninguna novedad más. Es un vídeo. Relativamente corto. Por favor. Siempre intentar miraros. Los vídeos. Y muchas veces. Preguntáis cosas. Que están ya puestas. En los vídeos. E intento. Siempre explicar todo bien. Vale. Lo que pasa que hay gente. Que no sabe los vídeos. Ve el título. Y yo no os pongo títulos clickbait. Actualización. Regalan un equipo. Y es que es así. Nos regalan un equipo. A todos. Vale. Hay gente que sigue diciendo que no. Que a todos no. Pues si. Es a todos. Ya lo dije yo ayer. 11 jugadores. Yo pensaba que iba a haber suplentes. No hay suplentes. No pasa nada. Los equipos. Se van a poder editar. Obviamente. Porque en este juego. Si no tienes los suplentes. No puedes usar el equipo. Y al igual. Podéis reiniciar el equipo. Y coger los jugadores. Es que. Es obvio. Si no. No tendría ningún sentido. Que nos regalaran esto. Poco más gente. El viernes. La hora de vuestros países de reinicio. Aquí en España es a las 9. Tendréis eso. Seguramente se retrase. Y haya que esperar un poquito más. Espero que os haya todo servido de información. Creo que no ha quedado nada. Por ahí. Pendiente. Y nada. Suscribiros. Que ya sabéis que. Me ayuda muchísimo. Dejad un buen like. Y nos vemos con más videos de Subasa. Besito. Chao. No olvides suscribiros.